El abogado Ramón Fonseca publicó en su cuenta de Twitter un mensaje de agradecimiento que decía Gracias a Dios y a mi virgencita por habernos liberado a Jürgen y a mí de un encuentro injusto y cruel. Falta Edison, señaló en referencia al tercer abogado Edison Teano que aún está en prisión. Fonseca agregó que ahora que el Tribunal Superior nos confirma con su fallo que no está de acuerdo con los criterios emitidos para mantenernos detenidos, voy a seguir dedicando todas mis energías a restaurar nuestro buen nombre injuriado durante más de un año por pseudo periodistas cuya única investigación fue robarse nuestra base de datos. En días pasados la esposa de Jürgen Mossack había denunciado que el arresto de Mossack y Fonseca era injusto, toda vez que en Brasil no había ninguna causa en contra de los abogados que los vinculara con el caso Lavallato. Mossack y Fonseca fueron implicados en el escándalo Lavallato por la abogada María Mercedes Riaño quien dijo haber sido empleada de la firma en Brasil y haber recibido órdenes de destruir documentos sobre el uso fraudulento de compañías investigadas en el mayor caso de corrupción del país suramericano. Entretanto, la defensa de Mossack y Fonseca asegura que en el expediente de la Fiscalía no hay pruebas que vinculen a sus defendidos con la investigación en Brasil, que sí incluye a Riaño.